¿Qué pasa con quemaduras de segundo y tercer grado? ¿Qué pasa con quemaduras de segundo y tercer grado? ¿Qué pasa con quemaduras de segundo y tercer grado? ¿Qué pasa con quemaduras de segundo y tercer grado? ¿Qué pasa con quemaduras de segundo y tercer grado? ¿Qué pasa con quemaduras de segundo y tercer grado? ¿Qué pasa con quemaduras de segundo y tercer grado? ¿Qué pasa con quemaduras de segundo y tercer grado?